Mi pequeño ¿Por qué te tuviste que ir? Necesitamos falta ¿Y a ti? ¿Qué te debo? Me quitaste mi amor Y ahora tratas de llevarte a mi hija Te he hecho mal toda mi vida Pero... Creo que recuerdo Saltino me hizo un favor ¡Papá, voy a la tienda! ¡Sí, venga! ¡Me vienes siguiendo! ¡Me vienes siguiendo! ¡Suscríbete! Tenemos a la niña Ay, ¿ya te vas a fumar otra vez esas cosas? Ay, ¿vienes a molestar de nuevo con eso? Que sea para algo importante Bueno, te venía a decir que ya no llegó otro de esos trabajos Bien, ¿y cuánto nos van a pagar? Como dos millones Me parece bueno, ¡vamos! Vamos a ver Release Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.